La Fuerza Aérea del Perú decidió cancelar el contrato número 15-2018, que preveía la adquisición de los repuestos y componentes de otros para helicópteros de ataque, Mi-25D y Mi-35PE, cuyo costo se estima en 992.700 dólares. En el proceso de tomar una decisión, hay otro contrato número 13-2018, que prevé reparaciones importantes de los componentes principales de los helicópteros Mi-25D y Mi-35PE, que se firmó con Ucrimmash Ucrania. Esta compañía tampoco posee los permisos y certificados necesarios para el trabajo. Presentó una propuesta de 200.000 dólares, que es casi un 50% más baja que el costo estimado del trabajo, que es de 476.000 dólares. Esto generó serias dudas sobre el origen y la calidad de los repuestos y servicios propuestos. La semana pasada, la gestión de JSC Helicópteros de Rusia llamó la atención del Ministerio de Defensa y el Comando de la Fuerza Aérea de Perú, que el suministro de bienes y servicios para helicópteros militares, sólo pueden ser llevados a cabo por compañías autorizadas por el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar. Además, la empresa advirtió que las piezas de repuesto y componentes suministrados por cualquier otra empresa son falsificados y su instalación podría provocar desastres que afecten negativamente a la imagen de la Federación Rusa.